Y una vez más el Real Madrid entrará en la historia porque a resultas de esta sentencia histórica que se promulgó ayer ha sido un exjugador del Real Madrid el que la ha llevado a cabo, el que la ha iniciado y además déjame que os diga el que tuvo el valor de llegar hasta el final. Ese señor es Las Diarrá, lógicamente de muy buen recuerdo dentro de las filas madridista, un luchador, un peleador, un auténtico working class dentro del fútbol romántico y glamuroso que supo hacer y entender a la gente que esa posición en la que él jugaba era ultra necesaria. Pero que más allá de diferencias finalmente terminó marchándose pero en cualquier caso con su historia entre el locomotiv y el charlero al final lo que ha ocurrido es que se ha convertido en historia viva del fútbol porque le ha dado un espacio o ha ayudado por lo menos o ha contribuido a este espaldarazo definitivo que se ha dado a la Superliga con esa decisión unánime del Tribunal de la Unión Europea. Donde ahora efectivamente todo queda a expensas de que el nuevo mercado de fichajes quede configurado de forma que al final tendamos hacia un estilo NBA de o bien intercambio de jugadores o bien un drafting o sea un draft o como queráis llamarlo de reclutar jugadores desde un punto neutral. Es decir que varios equipos puedan optar a un jugador pero no a cambio de pagos de traspasos millonarios de todo este tipo de cosas salvajes que se han visto en el mercado del fútbol europeo. Así que yo personalmente creo que hay que darle crédito suficiente a las diarra que junto con Bosman se ha convertido en mi opinión en un jugador histórico porque ha vuelto a darle otra vuelta de tuerca al mundo del fútbol y en este caso al mundo del mercado de fichajes porque ahora ya sí que cambia la cosa cambia las reglas del juego ahora mismo ya la percepción de los traspasos no es en absoluto la misma. Justo además por cierto en un día en el que se anunciaba que la FIFA iba a abrir una nueva ventana en el mercado de fichajes precisamente para que la gente o los equipos pudieran fichar antes del mundial de clubes que iba a ser del 1 al 10 de junio. Ahora ya lógicamente veremos a ver cómo queda todo esto y cómo puede afectar porque en definitiva ahora ya los clubes van a tener que tener mucho cuidado con lo que pueda suceder de aquí al futuro así que bueno vamos a ver qué pasa.